¿Usted cree que la gente, el chileno, el patriota, quiere volver a ver un espectáculo indeseable, asqueroso, horroroso, patético, como el que vimos en Valparaíso para el Cerro de Campaña? ¿Usted cree que el patriota, el chileno, chileno, de verdad, el que trabaja, el que se levanta a las 5 de la mañana a pelarse el culo, quiere eso? No lo quiere. ¿Usted cree que el chileno quiere el show de las carretilas que atacaron a los animales, cobardes, indignos, porque los que se llevaban, llevaban las carretas, llevan por el rechazo? La gente no quiere eso. La gente quiere volver a salir a trabajar en forma tranquila y pacífica. Queremos un país libre y democrático. No queremos más que nos impongan cosas. Ni vocabulario, ni que esto, ni que ya, ni que te llamas, ni que yo me llamo, que el este, que patente. No. No. Somos un pueblo bien conservador. Me di cuenta de eso. La diferencia, que la vamos a hablar más ratito con la cata pulido, es abismante. El daño que gente del mismo gobierno le hizo a su propio gobierno. Por ejemplo, yo lo digo bajo mi responsabilidad. La ministra del interior debe salir ahora e irse un rato largo a su casa. Desaparecer del mapa un rato largo, porque una de las personas que le hizo daño a este gobierno fue ella. Exactamente fue ella. Ciertos mapuches también. Ciertos mapuches también le han hecho mucho daño a este país. El terrorismo, el terrorismo de la Araucanía. Amiga, no hay terrorismo. Sí hay terrorismo y hay narcotráfico. Todos lo sabemos. Pero aquí no pasa nada. De eso se cansó la gente. De las mentiras. De que aparezca una diputadita. Media, 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 media de Chávez. Está ahí y diga, vamos a marcar las casas. La gente dijo, ¿y qué pasa con mi casa? Yo voy a quedar expuesta a que me la vengan a quemar. Eso pasó ayer. La gente no quiere más miedo. No quiere más temor. No quiere más angustia. Quiere vivir tranquila. Quiere trabajar tranquila. Como lo hacíamos antes del 18 de octubre. Vuelvo a repetir. Nadie dice. Que no había que arreglar cosas en Chile. Claro que las había que arreglar. Y imagínense. País se ha desarrollado. Todavía no terminan de arreglar sus cosas. Ya pasaron por esto. Sí. Podríamos haberla arreglado de otra manera. Pero no imponiendo este tipo de cosas que nos quisieron imponer. No imponiendo este tipo de cosas que nos quisieron imponer. No imponiendo este tipo de cosas que nos quisieron imponer. No imponiendo este tipo de cosas que nos quisieron imponer.